El gobernador guanajuatense Diego Sinue Rodríguez Vallejo aseguró que no tienen vergüenza ante la conformación del llamado bloque por la paz, luego de que dirigentes de Morena, PRI y el Partido Verde anunciaran el llamado bloqueo por la paz y exigieran resultados de la estrategia de seguridad golpe de timón que el mandatario guanajuatense anunció hace unos meses. ¿Cómo está el tema de la fiscalía? Aprender, vino el fiscal de Tabasco, vinieron 10 funcionarios de Tabasco el viernes estuvieron aquí pidiéndonos apoyo para poder aprender de Guanajuato. Con eso les digo todo para este bloque de la muerte. Y el que acaba de gobernar es el PRI, ya los vimos juntitos en la mesa, la verdad que no tienen vergüenza, pero bueno, es todo lo que tengo que decir.